Oh, oh, hey, 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 hey Duré de un tanto, hey, yeah ¿Dónde se pueden hallar respuestas para borrar dudas que aún tengo hoy? Te necesito aquí sentirte cerca de mí, saber que puedo continuar Todo sabrá bien si confiamos, más fuerte será el amor Y como el arco iris este brillará sin fin Solo el viento soplará, siento que aquí me dejarás A pesar que no vi todo por tu amor Llama que yo responderé contigo Yo descubrí el amor, absolutamente todo es por ti Porque asegúrame, tú no podrás algún día que la miedo confrontarás No importa cuánto te haigas, te levantarán por ti Solo dejo tiempo entre los dos Y si vamos a amar, solo pido un favor Que nuestro amor no olvides Incluso si estás mal y quieres oír llorar, todo lo puedes soportar Siempre estudia y sé que me extrañarás Hay un vacío en mi lugar y pasarás un trago amargo Entiendo tu dolor, tan difícil es aceptar que falto yo Solo si equivocado estás Prueba, intenta una vez más De alguna manera siempre ahí estaré Estoy aquí, te abandonaré Créeme y no lo dudes más Me caminas sin temor Por ti Porque asegúrame que tú no podrás Algún día en cada miedo confrontarás No importa cuánto caigas, te levantarán Por ti Solo una cosa importa entre los dos Y sea nuestro amor Solo pido un favor Que nuestro amor no olvides Tú has demostrado cómo ser valiente Será un tesoro impalable Y es para mí Esférzate Abre ya los brazos para volar Porque seguramente tú podrás Algún día en cada miedo confrontarás No importa cuánto caigas, te levantarás Por ti Solo una cosa importa entre los dos Y sea nuestro amor Solo pido un favor Que nuestro amor no olvides No importa cuánto caigas, te levantarás Por ti ¡Suscríbete al canal!